580 grados rumbo a la luz es un documental sobre discapacidad que surgió como casi todo de una forma espontánea. En una reunión en la televisión local del Valle de Aranguren, Aranguren Televisión, preparábamos un reportaje sobre Alancho Narza, que es un vecino aquí del Valle, y de una forma fortuita me surgió una idea para grabar este tema de una forma diferente. El primer paso fue ir a Codifna y fue gracias a ellos, a los que encontramos a Ise Articia, ellos se me fueron abriendo un poco la visión sobre lo que es la accesibilidad, las dificultades, pues nos juntamos el equipo, intentamos desplazar una serie de ideas y proyectos para grabar con ellos, y cuando estás con ellos te abren nuevas ventanas hacia nuevas posibilidades, a cómo entrelazar a los personajes, y te das cuenta de que en el fondo estamos bastante más conectados de lo que pensamos, una persona en otro lugar del mundo, tenemos muchísimas cosas en común, y claro, hay personajes que tenemos en nuestra tierra, aunque aparentemente son muy diferentes, luego resulta que hay una serie de conexiones que es lo que hace, o lo que pretenderemos, que enriquezca el documental y que tenga una coherencia. La diferencia entre una película de ficción o un documental, es que la idea no la puedes cerrar, y siempre está en movimiento, entonces hay cosas que desechas, que las tenías casi como prioritarias, y hay cosas que de repente aparecen y que te sorprenden, entonces yo creo que al documental hay que dejarlo respirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!